y qué pasa cómo estáis todos mirad mirad lo que tenemos aquí el cubo floppy o 331 como prefiréis llamarlo hoy os traigo la solución de este cubo muy fácil sin algoritmos para que todo el mundo pueda solucionarlo vamos a por ello primero vamos a deshacerlo como queráis este se atasca un poco no os preocupéis o son mis manos que son muy torpe vamos a por ello cuando veamos que está absolutamente deshecho no sé si os habéis fijado pero todas las esquinas siempre giran en torno a estas aristas estas aristas sólo cambian 180 grados y las esquinas sólo tienen un movimiento que es de 180 grados también todas las piezas que están aquí van aquí de aquí a aquí de aquí aquí y estas son fijas y estas dos de aquí no se mueven para nada así que cuando lo veáis de sus resueltares cuando lo veáis deshecho me avisáis los colores del puesto pueden ser completamente diferentes no pasa nada bueno yo creo que así está bien mezclado los colores van en función de cada fabricante este es bonito verdad mirad qué colores pues vamos a empezar lo primero que hay que hacer es alinear o poner del mismo color los laterales así que vamos a por ello fácil no si sabemos que este de aquí sólo puede ir aquí y este de aquí aquí pues vamos a ir buscando los colores para ir ordenando los mirad azul azul y el que lo tengo aquí verdad así que con un solo movimiento tenemos el azul y vamos a ordenar el otro lateral que es gris gris y el gris clarito está aquí abajo lo ordenamos ya tenemos todo el azul y tenemos también todo el gris oscuro y evidentemente los otros dos laterales nos habrán quedado ordenados así que vamos a hacer ahora las dos caras estas fijaros nos ha quedado una de las posibles uno de los posibles casos hay tres casos te pueden quedar de distinto color esta y esta te pueden quedar de distinto color esta y esta o te pueden quedar de distinto color dos y dos esta es una de las soluciones más rápidas y os voy a enseñar cómo hacerlo muy rápido sin algoritmos solo hay que girar esta cara este este estas tres piezas y estas tres piezas como lo hacemos pues girando varias veces giramos está está siempre es una y una es una 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 si os fijáis he hecho una 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 tres veces aquí tres veces aquí y ha quedado completamente resuelto el cubo floppy vamos a buscar otra de las posibles de los posibles casos donde hay que hacer una solución venga voy a pegar un corte y luego os lo enseño mira todos esta es la segunda situación que podemos encontrarnos cómo podemos resolver esta situación arriba y abajo os había dicho que había que girar tres veces aquí y tres veces aquí para solucionar esa situación no pero qué podemos hacer cuando tenemos esta podemos convertir esta situación en la anterior como lo hacemos igual que siempre giramos tres veces aquí y tres veces aquí una 2 3 fijaros todos los laterales bien y la situación de antes igual así que vamos a girar a esta vez los tres de aquí desde aquí hasta conseguir la solución del cubo 1 2 3 muy bien vamos a buscar la tercera situación mirad aquí tenemos otros dos posibles casos en los que nos ha quedado 2 y 2 os acordáis así que vamos a solucionarlo como lo haremos pues haremos tres veces el movimiento aquí y tres veces aquí mirad 1 1 1 1 1 y 1 y nos ha quedado esta situación que era la primera situación os acordáis así que vamos a resolver la primera situación otra vez 1 2 y 3 y tenéis el cubo en el estado completamente resuelto si queréis ver algún otro vídeo tutorial de cómo resolver los cubos os lo dejaré por aquí el enlace y nada si os ha gustado el canal suscribiros y darle un like al vídeo y compartirlo en las redes nos vemos en el próximo vídeo un saludo i i